Bueno, el día de hoy nuevamente estamos con nuestra consejera familiar, Carmen Muniz Cooper, quien otra vez está con nosotros empezando ese 2023. Eso es lo más. Han pasado ya muchos años aquí, pero incluyendo el COVID, que no hicimos nada durante el COVID. Sí, fue lamentable, pero ahora en ese 2023 nos hemos sumado a la tarea de que vamos a estar entregándoles a nuestros oyentes, a nuestros lectores del periódico variados temas para que los vayamos trabajando mes a mes, semana a semana, quincena a quincena. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, quieren que tratemos un tema especial o tienen alguna pregunta sobre un caso específico, nos lo pueden enviar a nuestro correo electrónico que es editor arroba plumalibrenews.com. Entonces ahí trataremos sus temas. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante. Se acerca febrero, estamos a un mes o menos del 14 de febrero y el día de San Valentín se llega, pero también llega no solamente para los que tienen pareja, que les va muy bien en el matrimonio o en el noviazgo, como a los que les ha ido muy mal en esa época de pandemia, que perdieron a su pareja o ya sea por la enfermedad o que perdieron a su pareja por otros motivos. ¿Cómo afrontar el 14 de febrero sin pareja debido a una pérdida lamentable? Primeramente, es bien difícil cuando uno pierde una pareja, sea por muerte, sea por, en este caso también que fue reciente, COVID, enfermedades, divorcio, asuntos familiares. ¿Algunas mujeres que son viudas de marido vivo? Algunas. Que desearían que se hubiera muerto el hombre. Bueno, también, ese es otro caso, ¿ok? Pero es difícil, pero sí uno tiene que enfrentar esa situación y ser realista. Y si tiene que buscar ayuda, ¿ok? Es muy importante que uno busque ayuda, sea con una consejera familiar, o sea con los sacerdotes de la iglesia, o con, hasta, algunas veces hasta una buena amiga o un buen amigo, y hablar de esto, porque verdaderamente uno no sé qué puede quedar así en silencio. Tiene que sacarlo del alma. Ese luto que vive la gente, es terrible, ¿no? Sí, es un luto especialmente, el luto, vamos a decir que el luto es más para alguien que ha fallecido, alguien que esté casado varios años y ha perdido su esposo, su esposa, es bien difícil. O sea, ha perdido a... Una pareja. Una pareja en algo, en una muerte como trágica, ok, accidental, también ahí se puede... ¿Qué se puede hacer? O sea, vamos a suponer que es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, que está pasando ese momento de dolor un 14 de febrero. ¿Qué hacer? ¿Decirle algo? ¿Darle algún consejo? ¿Cómo tratar a esa persona? Bueno, esa persona, es bonito que esa persona recuerde las cosas positivas de lo que fue, ok. Y si tiene una familia, si tiene un hijo, hablar de ese día más, recordar las cosas que fueron. Quizás si tienen video, mirarlo con la familia, con los hijos, con los sobrinos, etc. Pero es tan importante recordar las cosas bonitas, ok. No estoy hablando si tuvieron un matrimonio, una pareja que era abusiva, eso es aparte. Ya es lo diferente, porque no se quiere olvidar de eso. Y lo que quiere hacer de esas experiencias es comenzar de nuevo y decir qué fue lo que sucedió, qué fue lo que no hice, y hacer como un resumen de las cosas negativas. Pero cuando ha sido el fallecimiento de alguien que uno ha querido mucho y que ha convivido y verdaderamente ha compartido una vida positiva, es bonito recordar esos momentos especiales. Especialmente en esos días de Navidad, de Valentín, en esos días de las madres, días de los padres. Es muy importante y es bonito uno recordar eso. Y también para los que tienen fotos, tienen álbum también, mirar las fotos de vez en cuando y recordar. Es muy bonito. Muchas personas, ha sido un momento muy doloroso después de esa pandemia que arrebató la vida de mucha gente. Y también tenemos el caso de las parejas, que de pronto, debido a esa situación durante el COVID, muchos matrimonios se rompieron durante el COVID, ¿exceso de convivencia? ¿Qué pasó? Sí, se rompieron muchos matrimonios y muchas parejas, claro, divorcios. Porque recuérdate que cuando hubo el COVID, estábamos muy juntos. Entonces, todas las fallas se reconocían más, se le daban más énfasis a las cosas que eran negativas. Entonces, no había espacio para irse a trabajar, ir a hacer otras cosas. Estábamos ahí juntos, por 24 horas se puede decir, ¿entiendes? Entonces, no había como un espacio para uno poder respirar. Y ahí entonces empezaban las discusiones, los argumentos. Y verdaderamente, en muchos casos, todas esas fallas y todas esas faltas que conseguíamos, encontrábamos en nuestra pareja, se magnificaron hasta más. ¿Entiendes? No había espacio. Estábamos ahí, ¡pum! Y lo único que había en un escapo era botar la basura afuera o ir al supermercado y regresar pronto. Eso fue una de las cosas que yo encuentro que fueron más difíciles. No había esa separación. Y ahora, muchas de esas parejas que sobrevivieron al COVID, esos sobrevivientes del COVID como pareja son unos héroes y heroínas. Y ahora, en este 14 de febrero, quizá algunos de ellos todavía han debido a esta convivencia, tuvieron problemitas por ahí. ¿Qué usted les aconsejaría en este 14 de febrero que se acerca? ¿Cómo celebrarlo? No solamente se va a llevar de flores, sino que hay otra forma de celebrarlo como para que ellos digan, ¡ay, sí, quiero revivir ese amor! Bueno, una de las cosas que puede ser uno es volver y la comunicación. Número uno, comunicar esos sentimientos que uno tiene, esas quejas, esas inquietudes. Porque verdaderamente yo he notado en mi práctica que las parejas que vienen, que tienen problemas, y se les hace la pregunta, ¿y cómo está la comunicación? Siempre, claro, sí, siempre se pone, casi no existe. No se comunican. Y si se comunican, lo que hacen es a gritos o argumentos, y no escuchan. Y no se dan cuenta que gritan. No, no se dan de cuenta. Y verdaderamente la comunicación, parte de la comunicación es paciencia y escuchar también lo que la otra persona está diciendo y darse permiso para tomar turno para expresar lo que uno siente. Es difícil, ¿no? No es fácil. Nadie dice que es fácil. Porque verdaderamente son, cuando hay una pareja, vinimos de distintas familias, de distintas culturas, muchas veces también, también venimos de muchas experiencias que hemos tenido en nuestra niñez. Algunas de las experiencias son bien difíciles porque han sido bien traumatizadas. Pueden haber personas que vienen de casa que había mucho extremo emocionalmente, no solamente emocional, de palabras, pero también físicamente. Violencia. Violencia física. Y violencia sexual. ¿Cuántos casos yo he tenido aquí en la oficina que vienen y hablan de los abusos que había? Especialmente, ¿no? Y verdaderamente no solamente para las mujeres, sino para los niños también, para los niños que estaban creando también había abuso sexual. Para las niñas había abuso sexual. Y verdaderamente esto se encontraba entre miembros de la familia. Entonces, mucha gente, es decir, que vienen de hogares donde ha habido violencia, no solamente física y emocional, sino también sexual. Estábamos hablando del tema. ¿Cómo lidiar con ese tema? Porque hay mucha gente que prefiere pasar por un momento de amnesia, ¿no? Y dice, voy a olvidar el tema o lo voy a enterrar el tema. Pero, lamentablemente, cuando surgen problemas, esos viejos traumas se reviven, ¿no? O causan que las relaciones nuevas también se vean afectadas. ¿Qué hacer? Mira, te voy a decir algo, voy a ser bien honesta. Es tan importante que esas cosas se saquen afuera del alma, porque tarde o temprano van a salir y salen de diferentes maneras. Salen con que uno verdaderamente no puede ser feliz con una persona, está el trauma, volver a revivir esos momentos. Los sentimientos siempre son sentimientos negativos que nos acompañan, o sea, con relaciones en el trabajo, con los hijos, con la familia, con la pareja. Entonces, si ha tenido y ha sufrido eso, es importante que vaya y busque ayuda. Hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda con consejería profesional, psicológica y sacar eso, yo digo, sacar eso y limpiar el alma para poder uno seguir viviendo. Y en ese caso también es bien importante el perdón. El perdón no quiere decir que uno va a enfrentar a la persona, sino uno mismo repasar lo que pasó y decir, tú sabes la cosa, voy a dejar eso, voy a perdonar a esa persona porque no quiero cargar ese peso. El peso es demasiado, no lo quiero cargar, no quiero que esté en mi vida, pero sería bien positivo si uno va y lo habla con un profesional, muy importante. Hay mucha gente que de pronto está pasando ese tipo de problemas y decidieron enterrarlos y de otro lado dicen, yo ya los dije y yo ya me perdoné, pero siguen los problemas ahí. ¿Qué hay después de ese momento de sacar afros del problema, pero de pronto no se llegan a perdonar totalmente? ¿Cómo saber si ya me perdoné o ya perdoné al otro? Uno sabe, uno se conoce a uno mismo, ¿ok? Uno, verdaderamente, algunas veces nos engañamos, pero como decía mi mamá, el cielo no se puede tapar con la mano, con la mano. Hay que ser realista y hay que decir, tú sabes la cosa, sí, eso pasó, eso pasó y verdaderamente yo tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir con mis hijos, con mi familia, con mis amistades, con mi trabajo. Y algunas veces como cuando uno abre una gaveta que tiene muchas cosas ahí que ni las he visto hace tiempo, la abre y después dice, up, la voy a guardar, ¿ok? Pero hay que seguir con la vida de una manera positivamente y hay que buscar cosas que le traigan alegría a uno cuando le vienen esos pensamientos negativos y verdaderamente hay que buscar también, si eres religioso, hay que buscar el camino de Dios, ¿ok? Hay que hacer cosas por otras personas también. Quizá uno puede ser voluntario en un lugar, en una organización que verdaderamente estén personas que necesiten ayuda. Hacer cosas bonitas para uno mismo. Eso es importante. Este 14 de febrero también muchas personas de pronto terminaron con su pareja por diferentes razones y los ven felices nuevamente en las redes sociales con otra persona y van a sufrir este 14 de febrero. ¿Qué les recomienda esas personas que de pronto, ese 14 en lugar de ser un momento de felicidad va a ser un momento de enojo al ver que su ex está saliendo con otra persona? La vida sigue. La vida sigue. La vida sigue. La vida no espera por nadie, ¿ok? Es un express, es un tren express. Así que si uno verdaderamente ha limpiado el alma y verdaderamente ha llegado a hacer cosas bonitas para uno mismo, entonces no, verdaderamente no hay por qué hacer eso. Porque uno puede seguir, como esa persona siguió con su vida, uno también tiene que seguir con su vida. Hay que ser de tripas corazones, como dice el jefran. Bueno, esperemos que todos los oyentes que están escuchando, pues se la pasen súper bien ese 14 de febrero. No estén pensando en malas cosas, tirarle mala vibra al ex o a la ex. Déjenlos que sean felices y ustedes sean felices también. Último consejillo. Que vivan su vida, busquen la alegría, busquen lo positivo, ríase, hagan cosas bonitas para uno mismo. Tú sabes, cosas que le den satisfacción. Y ese día tómense un vasito de vino y vayan a cenar y celebren. Celebren, como sea, pero celebren. Celebrate, ok. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos pronto con muchos más aquí en Pluma Libre, el periódico de los hispanos de Westchester. Gracias.